¡Ja, ja, ja! Piensen en esto. Yo les quiero recordar que la conspiración de la verdad tiene una resistencia muy, muy fuerte. Y seguimos viviendo de la nada desde hace mucho tiempo. YouTube nos desmonetiza todos nuestros videos y nuestros patrocinadores son muy pocos. Y se los agradezco mostrando en la pantalla sus aportaciones y sus nombres. Pero yo no puedo vivir, este canal no puede sobrevivir con el egoísmo de la mayoría de esta audiencia que sigue sin comprender la ayuda que este canal necesita para sobrevivir. Los convoco a tratar de entender la urgencia que este canal tiene de sobrevivir a través de patrocinio permanente. Un dólar con cincuenta centavos al mes sería más que suficiente si cada uno de ustedes aportara esa cantidad. Y este canal, en vez de estar sobreviviendo con patadas, florecería como lo merece. ¿Por qué es para ustedes? Vamos al video. Piensen en esto. Es terrible. Verdaderamente desconcertante. El entender cómo el sistema de control nos mantiene en un vilo de angustia eterno. En un miedo perpetuo, casi incontrolable. La furia que uno siente cuando suceden ciertos acontecimientos es casi imparable. Dan ganas de romperlo y destruirlo todo. Uno quisiera pegar un grito en el cielo y tratar de iniciar una revolución social. Pero es imposible. En tiempos como este, personas como yo somos muy egoístas. Y si bien utilizamos nuestra libertad de expresión para producir nuestros propios canales en YouTube, nuestros propios blogs, gente como yo no nos atrevemos a ir más allá. Yo no quiero terminar en la cárcel, tampoco asesinado o reprimido por mi propio gobierno. Sin embargo, es muy triste ver que hay gente muchísimo más valiente que muchos de ustedes o que yo mismo. Y que dan sus vidas porque ya no tienen otra cosa. y que dan esas vidas para que nosotros los escuchemos. Entonces, por lo menos de esa manera, aquí en la conspiración de la verdad, intentaremos honrar esa memoria de aquellos que dan sus vidas para ser escuchados. para que la injusticia social se detenga en algún momento. en ningún momento. ¡Oh! 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 Esto no va a parar. La injusticia social ha existido desde que el ser humano es ser humano. La historia oficial nos remonta a 7000 años con los sumerios. Y ya en ese entonces existía la injusticia social. Imperios enteros esclavizaron a poblaciones enteras, a pueblos, así se les llama, como a los hebreos. Por eso los actuales israelitas se han convertido en lo mismo que siempre lucharon. Los israelitas se han convertido exactamente en el verdugo que los ejecutó durante miles de años. En el amo que los esclavizó durante miles de años, siglos y siglos. Pero hay un truco. Los israelitas actuales no son los hebreos que se mencionan en los libros de historia. O en las leyendas mezcladas con realidad de libros como el Talmud o el Antiguo Testamento de la Biblia. O el mismo, el Corán, no son los mismos. Los israelitas de la actualidad pertenecen a un grupo de europeos llamados hásados. De donde surge la ideología sionista a finales del siglo XIX. Y bueno, todo eso es una historia que aquí ya también hemos mencionado mucho, que ustedes conocen. Hay muchos analistas en español, para aquellos que no hablan inglés, que yo sé que escuchan. Y son ellos quienes han contado estas historias ya hasta el cansancio. Entonces ya ustedes ya la conocen. A lo que yo quiero llegar, es que los israelitas actuales, los sionistas de Israel, no son los herederos de esa tierra. Ni históricamente, ni mitológicamente, como los judíos, los cristianos y los musulmanes lo creen. Algunos de un lado, otros del otro. La verdad de las cosas, es que muy posiblemente tampoco los palestinos sean los herederos de esa tierra. Esto es un verdadero desastre. Cada quien cuenta la historia como le conviene. Eso es el asunto aquí. El problema está en que al momento en el que Europa y los ganadores de la Segunda Guerra Mundial como aliados le otorgan Palestina a los sobrevivientes europeos del holocausto nazi o del holocausto judío, del genocidio nazi, se lo otorgan sin ningún derecho, porque ya la estaban poblando los palestinos. Y podemos discutir. Algunos dirán que Palestina ni siquiera existe. Otros lo defenderán. El punto aquí es que los palestinos ya vivían ahí de muchos. Muchísimos. Años atrás. Y darle esa tierra a un grupo de gente que no son de esa tierra, sino europeos, como una falsa compensación a un daño causado, nunca debió haber sido la respuesta. Porque en ese caso se le tendría que dar tierra de compensación a los ruandeses, a los etíopes, a los armenios, a los indígenas canadienses. Se les debería regresar todo su territorio a los indígenas estadounidenses. Y así podemos irnos atrás en la historia, a todos, a todos los indígenas del continente americano. Bueno, entonces, es un absurdo. Es absolutamente estúpido. Fue una maniobra política de la cual los mismos británicos se arrepienten. Y ya no saben ni qué hacer. Pero, sin embargo, al final de cuentas les convino porque el complejo industrial militar siempre se beneficia de ello. Obviamente, de ahí surge todo lo que yo quiero mencionar en este video. Porque, por un lado, Israel celebra los 70 años de la creación ilegal de ese estado, de esa nación. Ocupando tierras, quitándoselas a otros, confiscándolas a los palestinos. Y echándolos, o arrinconándolos a la franja de Gaza, como ya sucedió hasta hoy en día. Y es ahí, en la franja de Gaza, donde al mismo tiempo los palestinos conmemoran los 70 años del NACBA, o catástrofe en español. Que fue cuando los despojan de sus tierras y los sacan a patadas. Y se inicia la diáspora. Entonces, es justo ahí, donde yo entro en materia. Ya lo hemos hablado aquí mucho. Ustedes deben seguir mi canal para entender este tema. Todos los muertos, que ya se cuentan en más de 130 y casi un millar de heridos. Son las víctimas de las manifestaciones y las marchas por el Día de la Tierra, el Día del Retorno y el NACBA. En la franja de Gaza. Ya también he explicado, como el ejército israelita ha cometido crímenes en contra de la humanidad, o crímenes de lesa humanidad. Matando palestinos con francotiradores, utilizando rifles de ultra precisión, con miras láser-telescópicas y balas ilegales, que nadie puede ni siquiera identificar porque son de fabricación israelita, clandestina, secreta, que son balas que a la hora de penetrar el cuerpo se hacen pedazos al impacto. Y despedazan, destrozan las entrañas del que recibe el impacto de bala. Y el mismo ejército israelita ha declarado que ellos saben exactamente en dónde ha aterrizado cada bala. Entonces, no hay un accidente, no hay un solo accidente. Cada muerto palestino, cada herido, tiene su verdugo criminal, que debe ser enjuiciado, así como se enjuiciaron a los nazis en el juicio de Nuremberg. Del cual yo hice un dibujo, que aquí está en su pantalla. Estos criminales, hace aproximadamente una semana, tal vez menos, de hecho, acaban de cometer uno de los crímenes más atroces que más levantó la voz de la comunidad internacional, la cual, en un unísono del 99%, ya se levantó en contra del genocidio perpetrado por este régimen fascista. Y yo lo voy a llamar, como debe de ser, este régimen nazi israelita. Así para que los sionistas se sientan ofendidos por mí. Ustedes, israelitas sionistas, son nazis. Los mismos nazis que mataron a sus ancestros. Son peores que los nazis, de hecho. Así son ustedes. Entonces, la comunidad internacional se levanta en contra de este crimen, el cual fue el asesinato artero, sincronizado, sistemático y exacto, de una muchacha de 21 años de edad, estudiante de enfermería y médico voluntaria durante las protestas de la Marcha del Retorno, el Día de la Tierra y el NACVA. Ella ya se había salvado de varios ataques y ella misma había ya salvado muchas vidas. Sin embargo, en un momento, cuando practicaba su oficio, voluntariando para salvar vidas, como ya lo dije, ella tenía una práctica que seguía un protocolo, igual que los demás médicos y paramédicos palestinos, protegido por la Convención de Ginebra, que es traer un chaleco o una bata blanca que la identifique como médico y acercarse al campo de batalla con las manos en alto. Y eso era lo que ella hacía siempre. Aunque ellos difieron, ellos nunca tendrían por qué ir con las manos en alto. Pero en fin, ese es el protocolo. Pues ese protocolo no le sirvió de nada, porque al momento de acercarse a salvar una vida más, es muerta y asesinada por la espalda. Le disparan por la espalda directamente al corazón. Su muerte fue instantánea, con un disparo al corazón. Su madre muestra con llanto el chaleco, que de haber sido blanco, se convierte en un chaleco rojizo, rosado, de colores ocres, de la sangre de esta joven. La condena internacional es voluminosa y ruidosa. Y sin embargo, a Israel no le importa un carajo otra vez. Y deciden continuar con su masacre. Esto llega hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde surgen dos iniciativas de ley. Una, para condenar esta masacre y este asesinato y muchos otros, y detenerlo ya, apoyada por absolutamente todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Menos uno. Uno. Estados Unidos votó en contra de la resolución. Y por la manera en la que esto se maneja, la resolución no pasó. Por uno. Después, surge otra iniciativa de ley para castigar a los palestinos. Una resolución que escribió a toda prisa Nikki Haley, la asquerosa perra asquerosísima embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y cuando se vota, obviamente la resolución no pasó porque todos, todos los miembros del Consejo de Seguridad la rechazan, votan en contra, menos uno. El único que votó a favor fue Estados Unidos. Nikki Haley. Así de irónico, así de patético y asqueroso es esto. Nuevamente vemos como el mundo está al revés. Nuevamente nos damos cuenta que vivimos en un mundo bizarro, total y absolutamente de dimensiones increíbles, casi de ciencia ficción. Pero precisamente por eso yo lo menciono como un mundo bizarro. Porque eso es lo que es. En un planeta como este en donde suceden cosas como tal, únicamente se puede comprender bajo los parámetros de vivir en un mundo bizarro. ¿Qué va a suceder? Ya lo dije al principio, nada. Lo único que nos queda es resistir, aunque sea de manera cobarde haciendo videos. Yo tengo una vida y vivo en uno de los pocos países que tiene una estabilidad política y social. muy grande, casi de fantasía. Con muchos problemas. Porque además, para cerrar este video, puedo comentarles que hay un barco que va a zarpar, o ya zarpo, de los países nórdicos. No recuerdo qué país, Suecia, Noruega, Dinamarca, con provisiones con provisiones para la Franja de Gaza. Un barco multinacional en donde toda su tripulación de voluntarios pertenece a muchas naciones. hay muchos idiomas ahí. Hay gente de todo el globo. Ahí, un miembro de los voluntarios es una aborigen canadiense. Una indígena de este país que totalmente simpatiza y empatiza con los palestinos porque viven en el mismo infierno. Son prisioneros y refugiados dentro de su propia tierra. Ese, señoras y señores, es el mundo bizarro. Y ese barco no va a pasar porque Israel ya está fabricando, fabricando, construyendo una barrera física en el mar para que no pase ningún avión a la Franja de Gaza. De ese tamaño es la aberración del mundo bizarro, humano, del planeta Tierra. Piensen en ello. Piensen en el mar de la Franja de Gaza. ¡Suscríbete al canal!